El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Rubén Alemán, aseguró que se evaluará a quienes podrían otorgarles el subsidio al agua potable, es decir, beneficiaría a quienes lo requieran. Ha llegado la hora de que andas seamos responsables y de que hagamos un análisis detallado de a quién le tenemos que dar el subsidio y a quién se lo tenemos que quitar. Y les voy a decir un ejemplo, no se vale que gente que tiene personas que viven en casas que valen más de 200, 300 mil dólares todavía tengan un subsidio. Entonces es una decisión que no se va a tomar a la ligera. Aseguró que depende del estatus económico de la persona, es decir, impactaría a quienes tengan más ingresos o la zona de donde residan. Los parámetros y los criterios que se van a usar debería de ser el ingreso económico de la familia, el estatus donde vive, porque no es lo mismo una persona que viva en Santa Elena o una persona que viva en un estrato bajo en Soyapán. Entonces todos esos criterios y toda esa línea se tienen que analizar. Actualmente los acreedores de este beneficio son los pobladores que consumen menos de 40 metros cúbicos al mes. Este es un informe de Marcela Rivera.